Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca sin cumplir con la regla de menores. ¿Toluca tiene contemplada la multa? El torneo pinta bien para los Diablos Rojos en esta apertura 2024. Se mantienen en el tercer lugar de la tabla general con 11 puntos, un invicto y un partido pendiente. Paulinho y Jesús Angulo estuvieron en el once ideal de la Liga MX, pero tienen un problema, la regla de menores. El analista Alfonso Apaseo Sánchez nos explicó la situación en la que se encune. El Toluca se encuentra en la última posición del conteo de minutos con tan solo 108.6 minutos, muy lejos de equipos como Pachuca y Santos que ya cumplieron el requisito con 142 y 1043 minutos respectivamente. De acuerdo con Apaseo, los Diablos Rojos tendrían que hacer 74.1 minutos por partido en los juegos que quedan. Solo dos jugadores menores choriceros han tenido participación. Ellos son Víctor Arriaga con 108 minutos e Isaías Violante con solo 0.6 minutos. La regla de menores, la Liga MX implementó la regla de menores para el torneo Apertura 2024. Esta regla, también conocida como regla 2011, consiste en que los jugadores menores de 23 años tengan minutos de juego en sus equipos. El objetivo es que al final del torneo cada club cumpla con un mínimo de 1.000 minutos, con un máximo de 225 minutos por fecha. La situación en las fuerzas básicas del rojo es complicada. Desde el clausura 2017 solo han debutado 26 canteranos. El castigo. Si Toluca no cumple con esta regla, perdería al final del torneo 3 puntos y el 15% de los recursos que recibe por formación. Por otro lado, el emotivo mensaje de Maxi Araujo para el Toluca. El cuadro de Toluca ha sufrido dos grandes bajas en las últimas horas, ya que el futbolista chileno Yen Méneses y el uruguayo Maxi Araujo se despidieron de la institución choricera. Maxi Araujo disputó la Copa América 2024 con la selección de Uruguay, donde el atacante tuvo una gran participación durante todo el torneo, convirtiéndose en una de las figuras del cuadro charrúa y en una pieza fundamental en el esquema táctico del estratega Marcelo Bielsa. Gracias a este gran rendimiento, el futbolista llamó la atención de varios equipos alrededor del mundo, por lo que su salida de Toluca estaba presupuestada. Este martes 27 de agosto, Maxi Araujo subió una imagen en sus redes sociales donde dejó un mensaje para todo el personal y aficionados del chorizo Power. Fue un placer y un orgullo defender estos colores. Quiero agradecerle a esta gran institución Toluca por abrirme las puertas y ayudarme a crecer, por ayudarme a cumplir mis sueños de ir a selección y potenciarme para también cumplir mi sueño de ir a Europa. Le quiero agradecer a cada persona que trabaja en el club, que hicieron que Toluca se convirtiese en mi casa, me llevo amigos, experiencias y recuerdos son inolvidables, pero en especial me llevo el cariño de esta increíble afición que me apoyó en aciertos y errores. Gracias. Quiero agradecerles a mis compañeros y cuerpos técnicos, porque sin ellos todo esto no hubiera sido posible. A Sina y a Santiago San Román, quiero agradecerles por el esfuerzo que han hecho para que yo llegara al club y por siempre apoyarme en los momentos buenos y no tan buenos momentos. Siempre estaré agradecido con ustedes, siempre Diablo, siempre Rojo. La honra y gloria para Dios. Por último, rumor o realidad. Lo último sobre Vega, Villarreal y una posible salida de Toluca. Las redes sociales amanecieron con varios reportes sobre una próxima posibilidad de que Alexis Vega ponga fina su etapa en Toluca en los últimos días del mercado de fichajes, para seguir su carrera en la primera división del fútbol español. De acuerdo a algunos usuarios del país del viejo continente, el Villarreal estaría presuntamente interesado en fichar al delantero de 26 años, que regresó a los Diablos Rojos a principios del 2024 luego de una turbulenta salida de las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, la información real es que Alexis Vega continuará en Toluca en la apertura 2024. Ni la institución recibe un llamado o sondeo de sus partes del submarino amarillo, ni el jugador tiene en mente dejar el infierno en las horas restantes de esta ventana de verano. Alexis es un personaje ya público dentro del fútbol mexicano, por lo que este tipo de reportes son usuales, ya lo eran en su etapa en el rebaño y se han reiterado en los pocos meses que lleva desde su regreso a Toluca, pero en el club no se dejan llevar solo por trascendidos. El contrato del delantero con Toluca se extiende por otras tres temporadas y media, esto es hasta diciembre de 2027, y además la directiva tiene una opción a su favor de renovarlo por otro año más si así lo deseara en su momento. Así habrá a Alexis Vega para rato.